Bueno, buenos días. Buenas tardes. Viendo la hora en este video. Vamos a dejar esto. Y vamos a empezar con el tema de hoy día. Bueno, si es cierto, parece un saludo porque veo que no está apareciendo. Ah, ya me decía yo. Ya me enseñaba que no aparecían los chicos de... Ya está. Siempre puntuales. Bueno, chicos, buenos días. Tenemos esta misión importante hoy día. Algo es el día crucial vital. Pero bueno, lo vamos a hacer. No voy a aguantar. No voy a aguantar. Estamos esperando que los alumnos vayan ingresando de poquito a poquito. Hasta ahorita hay tres alumnos, pero yo tengo fe. Tengo fe en que se va a multiplicar. Ese número va a aumentar. No voy a aguantar. Seguimos esperando a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, 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 a Vamos a con seis alumnos nada más. Vamos a ver con seis. Vemos aquí que está Armistán, que está llegando. Le llegó el... Vamos a ver con seis. ¿Qué tal arte, chicos? ¿Cómo van con arte? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cómo van con arte? Están avanzando, supongo, ¿no? Bueno, estamos a la mitad. Me gustaría que... Bueno, vamos a empezar rápidamente. Bueno, minuto cuatro con cuarenta y vamos a empezar. ¿Qué tal? ¿Qué tal que todos estén acá? Pues yo no toca... Eh, hasta mi la pari, ¿no? Bueno, no parece que... El tema es los árabes prehispánicos. El tema de hoy día, Arón Pérez está ingresando. Así bien, nada. Pérez está ingresando Pérez. Y ahora sí, ¿ya? ¿Qué es el tema de hoy día, jóvenes? A la vez, vamos a hablar. Bueno, en sí, es algo grande, ¿ah? Es algo grande el tema. Vamos a ver si... Si no da cabida, cualquier consulta, pregunta, ya sabes, chicos, se la hacen nomás a tiempo. No tengan miedo de hacer preguntas, ¿ya? Vamos a ir. Los árabes. Bueno, nosotros, ¿qué sabemos de los árabes? A ver. A ver, este... Arnie, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Sabes por qué sabes de los árabes? A ver. ¿O algo? ¿Elmi? O todavía no sabes nada de los árabes. Que tuvieron un conflicto con Roma, creo. Ya. A ver, este... Portela, ¿algo? ¿Algo que sepa de los árabes, Portela? Nada, profesor. Ya está, no hay problema, estén sinceros. Camila, ¿algo que sepa de los árabes? Ah, ¿sabes que los árabes llevaron... ¿La pólvora o la pólvora? ¿Algo que tiraron vecinos? Bueno, les diré que los árabes son famosos porque, uno, fueron grandes comerciantes y van a implantar una religión que es muy demandada, ¿no? Una religión que, si tú vas al otro lado del mundo, o sea, a Asia, es la religión, una de las cinco religiones más destacadas, ¿no? Es la importancia de los árabes, más que todo, ¿no? Ayudaron a difundir lo que es la pólvora, la imprenta, así todo, sí. Ellos no lo inventaron, ellos la difundieron porque ellos eran comerciantes. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Pero antes de ver eso, vamos a ver los árabes pre-islámicos, o sea, su primera etapa de la historia. Eso es lo que vamos a ver. Voy a seguir. Se ubica, los árabes, en la península arábica. Península irárica, ¿ya? En la parte noreste de Asia, noreste. Límites por el norte del desierto de Mesopotamia y Siria, ¿no? Por el oeste, el Golfo Pérsico. Por el sur, el Océano Índico. Y por el oeste, con el Mar Rojo. Su clima, nos dice que ellos, su clima era desértico, o sea, seco, ¿ya? Por eso que estos tibos estaban en el desierto, ¿no? Y tenían dos regiones, solamente dos regiones. La primera era la región Arabia Sértil y la otra era la Arabia Desértica. Dos regiones, Arabia Sértil y Arabia Desértica. ¿Ya? Desértica. A ver. Luego, ¿qué nos dice la primera región? La región de Arabia Sértil. Nos dice que estaba cerca al Mar Rojo. Bueno, eso, ¿ya? Y debido a eso, en este lugar existían valles. Valles meridianos, porque estaban cerca al Mediterráneo, ¿ya? Entonces, al estar los valles, tú sabes, porque yo te he dicho varias veces, que los valles son lugares húmedos, fértiles, cerca de los ríos. Por lo tanto, esos valles van a ser zonas productivas. Se va a producir ahí. Se va a ir produciendo. ¿Ya? ¿Qué se va a producir ahí? Como muestra ahí en el mapa, el café, la caña de azúcar, el algodón e incienso. ¿No? Esa es la región Sértil. La región Arabia Desértica fue una planicie peligrosa por las piedras. No podía crecer nada ahí. Era una zona desértica o estéril. Desértica o estéril. En eso era la región de Arabia. ¿Ya? ¿Hasta acá hay preguntas, chicos? ¿Hasta aquí hay preguntas? Bueno, ya. Tenemos aquí. Sus orígenes. Tenemos que dentro de sus orígenes, tenemos que nos dice que los árabes pertenecen a la rama semita. ¿Ya? Este es su origen. Constituyen a la familia etnográfica y lingüística de diversos pueblos. ¿Ya? O sea, no son netamente de un solo lugar. Ellos son la unión de varios pueblos. ¿Ya? Ellos, estos árabes, se creían descendientes de Abraham, de Ismael. ¿Ya? Todos los árabes son descendientes de Ismael. Ahora, ¿Quién es Ismael? Ismael es el hijo de Abraham. ¿Ya? En la Biblia, Abraham. ¿Ya? Abraham se casa con Agar, su esposa, su escrava, ¿no? A petición de su esposa, que era estéril, ¿no? Su esposa se llamaba Sara, pero era estéril, ¿no? Y Abraham no podía tener hijos. Entonces, su esposa te dice a Abraham que tengo un hijo con su escrava, ¿no? Bueno, y así nace Ismael, ¿no? Y de Ismael se aparecerían los árabes. ¿Ya? ¿Hasta acá hay preguntas, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta acá? Ya, Dios sabe, ya. Agar era la esclava de Sara, y Sara era la esposa de Abraham. En el siguiente imagen, pueden ver lo siguiente. A ver, no sé si lo puedan ver. Acá tenemos lo que es Arabia, ¿no? Pueden ver acá el Mar Rojo, el Océano Índico, el Mar Mediterráneo, ¿no? Y los otros países. Ahora, Abraham. Abraham. ¿No? ¿Verdad? En la base. En la base. En la base. ¿No? ¿No dice aquí? No. Ismael fue el primer hijo de Abraham. Acá tenemos la figura de Abraham. ¿No? ¿No? Y Ismael fue su primer hijo. ¿No? Dice, Agar, que era su sirvienta, ¿no? Se casa con él. ¿No? Tiene un hijo. ¿Ya? Agar, la sirvienta de su esposa, Sara. La esposa de Sara, de Abraham, tiene un hijo con él, ¿no? Porque Sara era estéril y no podía tener hijos. ¿Ya? Hasta aquí espero que haya quedado claro. ¿No? Ahora, luego. A ver. Eh. De él, del hijo de Abraham, o sea, Ismael. ¿Ya? De Ismael. De Ismael, cuando se casa, ¿ya? Ismael tuvo doce hermanos, ¿no? En sí, Ismael, eh, digamos, eh. Antes de que tuviera nacido Ismael, solamente para contarles, ¿ah? Bueno, Abraham le pide a Dios que le conceda la fertilidad a su esposa Sara, ¿no? Entonces, eh. Dios le concede la fertilidad, pero, eh, ya había, ya su esposa, su esclava de Sara, Agar, ya había quedado embarazada de Ismael, ¿no? Entonces, prácticamente era el primer hijo, ¿no? Y luego, eh, este, al casarse, ¿ya? Al casarse, tuvo doce hijos, doce hijos, ¿ya? Acá se dice, Ismael tuvo doce hijos, ¿ya? Cada de estos hijos formaría su propia tribu, su propia tribu, ¿ya? ¿Hasta acá hay preguntas, chicos? Hay preguntas desde aquí. Doce, doce. Él, Ismael, tuvo doce hijos, no trece, ¿ya? Ahora, estos doce hijos, ¿ya? Van a formar, como dicen, sus propias tribus, pero todos son de origen árabe. Los árabes, al comienzo, no eran unidos. Cada uno tenía su propia tribu. ¿Ya? Pero lo común de ellos es que todos vivían desde el desierto, ¿ya? Todos vivían desde el desierto. Pero su padre, de estos doce, fue Ismael. ¿Ya? Espero que todo este carrito hasta aquí. No haya ninguna confusión. Ahora. En esta parte, puedes ver tú el continente de África. Todos estos países fueron ocupados por los hijos de Ismael y sus doce tribus. ¿Ya? Todos estos. Prácticamente toda África. ¿No? Lo podemos comparar acá con el mapa, ¿no? Has visto ya los países y ahora estás viendo los hijos, pues. ¿No? Todos los hijos. Cada hijo se va a sentar. Se va a sentar en un lugar. Y así se forman las doce tribus árabes. ¿Ya? Espero que no tengan ninguna pregunta hasta aquí, chicos. Ya saben. Si quieren preguntarme, la hacen. ¿Ya? ¿Ya? Ahora. Luego de eso. ¿Ya? Los árabes se creen descendientes de Ismael. ¿Ya? Porque si tú ves, Ismael, los hijos de Ismael prácticamente ocuparon toda África. Por eso, los que son de África, y finalmente los árabes, en ese tiempo, se creen descendientes. Los ismaelitas descendientes de Ismael fueron un pueblo reconocido como los habitantes del desierto. y se le llamó árabe. ¿Ya? Hasta aquí todo claro. A ver, este... Más que es culpa. ¿Todo bien hasta ahí? Más que es culpa. ¿Ya está? Pérez, ¿Todo bien? Pérez. Alón Pérez, ¿Todo bien? Pérez, ¿Todo bien hasta ahí? Ya. ¿Almi, ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Ya. Puede ser un poco confuso por los nombres, pero bueno. Ahora. Bueno, va a pasar el tiempo, ¿No? Ya nos olvidamos de Ismael, ya murió, quedan sus hijos, y los hijos de sus hijos, y luego viene, cuando se unifica, la Arabia preislámica, ¿No? Ya son los pueblos, los doce tribus unidas. En el aspecto social, vemos aquí, inicio del siglo VII, este aspecto social, las tribus, eh, beduinas, eran nómades, ¿No? Practicaban lo que es el sistema patriarcal, o sea, dominaban los, eh, el padre, ¿No? Ese es el sistema patriarcal, ¿No? Practicaban la circuncisión, que era un ritual para ellos, para pasar a la hombría, ¿No? En las ciudades, eran las, eran de tradiciones monárquicas, agrícolas, y comerciantes, ¿No? O sea, se practicaba lo que es la monarquía, la agricultura, y el comercio, en los árabes, la parte social, Sus estructuras, o sea, sus edificaciones, ¿No? No eran tan distintas, la base de la estructura social, eran las tribus, o sea, la base, de su sociedad, eran las tribus, ¿Ya? Eran una fuerte unidad, y personalidad, ellos eran bien aliados de sus tribus, ¿Ya? Bien leales. Luego, dice, eh, su ejército de una estricta solidaridad entre sus miembros, su ejército era sólido, Ese es todo el aspecto social de estas tribus de los árabes, en cambio, en el aspecto político, los jeques eran los portavoces de los patriarcas, ¿Ya? Los jeques eran los portavoces, los patriarcas eran personas ancianas, mayores, y los jeques eran su descendiente, ¿No? Eh, los jeques opinaban en las tribus, daban su opinión, ¿No? y eran elegidos por los ancianos, eran por los patriarcas, eran elegidos, por los ancianos, ¿Ya? Las funciones del jeque eran velar por los derechos, y las obligaciones, de los miembros de la tribu, ¿Ya? Eran asesorados, por el consejo de ancianos, los jeques, al ser jóvenes, eran asesorados por el consejo de ancianos, ya que los ancianos, simbolizaban la sabiduría, para muchas tribus, no solamente para los árabes, ¿Ya? En el aspecto económico, tenemos acá lo siguiente, se va a desarrollar la agricultura, y la ganadería, ¿No? La región fértil, era conocida como, la región feliz, habíamos visto que son dos regiones, región Arabia fértil, y región Arabia inferno, ¿No? En la fértil, y si se practicaba, la agricultura de la ganadería, el comercio fue una actividad, más practicada, para usarla, o sea, muy aparte de la agricultura, de la ganadería, en el aspecto económico, el comercio, era lo más importante, lo más difundido, lo más practicado, muchos de los jefes, de los cranes, eran prósperos comerciantes, o sea, la mayoría, la mayor riqueza, radicaba en el comercio, ¿No? Constituyen, la aristocracia mercantil, ¿Ya? Con los árabes, surgen los banqueros, y los comerciantes, porque ellos necesitaban, donde guardar ese dinero, entonces surgen los banqueros, ahora, en el aspecto religioso, ¿No? Nos dice aquí, eh, su religión, fue de carácter, aminismo, un aminismo, de carácter sagrado, ellos adoraban, algunas piedras, ¿No? Adoraban piedras, árboles, manantiales, ¿No? Entre otros, ¿Ya? Es de carácter sagrado, ciertas piedras, árboles, y manantiales, y también las vacas, olvídate de la hamburguesa, ¿Ya? No hay hamburguesa, ¿Ya? Ya sabes, vas a la India, vas a África, olvídate de la hamburguesa, Te linchan primero, las vacas son sagradas para ellos. En otra parte, es que existieron 368 divinidades, o sea, 368 dioses, aquellos de Olava, que creían que eran hombres, animales, y objetos, en estado de poseídos, tenían varios dioses, ¿Ya? Esta piedra que ves aquí es la Meca, una piedra sagrada para ellos. En algunas tribus, fueron influenciadas por el judaísmo, y el cristianismo, ¿No? La Meca, al ser el santuario principal de todas las tribus, se dirigían a su templo, para hacerles ofrendas, ¿No? Esta es la piedra de la Meca, ¿No? Todos los árabes de toda parte de África, viajan para visitar la Meca, en lo que respecta a Arabia, ¿No? Viajan a Arabia y se pueden regresar ante la Meca, es la tradición, ¿Ya? El Ka'aba, ¿No? Que significa casa de Dios, fue construida por Adán, según ellos, fue construida por Adán, ¿Ya? El cual es el hijo de Ismael, en ella se encontró la piedra negra, traída por el ángel Gabriel, ¿Ya? Esta piedra negra que ves acá en la imagen, supuestamente fue traída por el ángel Gabriel, por eso en Arabia los árabes la adoran, supuestamente es un regalo de Dios, que lo trajo el ángel Gabriel, ¿No? El ángel Gabriel era bendecida en forma especial, ¿No? Hasta acá hay preguntas chicos, hay preguntas hasta aquí, a continuar, ¿No? Ahí están los cheques, ¿No? Y cómo marchan, todos marchan a la Meca, a cierto tiempo, ¿No? Al inicio del año para su propiedad marchan a la Meca, ¿No? Hasta acá hay preguntas jóvenes, ¿No? Hay preguntas, ¿Sí? Hay preguntas, ¿Ya? Bueno, ya está. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, ¿No? Voy a volver a explicar no se preocupe de esta parte, pero quiero que algo muy importante, lo voy a poner aquí ya, pero en este momento voy a buscar esto, porque necesito Jóvenes, llegó la hora, llegó la hora, lo que, ¿Qué es lo que se hace en mayo? A ver, ¿Qué me puede decir? ¿Qué actividad hacemos en mayo? El día de la madre, tú lo has dicho, ¿Ya? Así que, como todos los años, tenemos que hacer una actividad que te parece que es manualidad por el día de la madre. Día de la madre. ¿Ya chicos? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo claro? A ver, ahora sí quiero que participen, porque si no los hago participar a la mala. A ver. ¿Ya? Algo por ahí vamos a hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Este es el que creo que lo dejo por acá. A ver, vamos a ver. profesor, también se puede hacer manualidades con arcilla, ¿verdad? Sí, pero siempre, siempre tratamos de buscar algo cómodo. ¿Ya? Algo cómodo siempre tratamos de hacer. ¿Ya? Entonces, en base a eso, pues, ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Profesor! ¿Qué? Tiene una maceta con flor No ha salido eso ¿Qué hace? Bueno Vamos a hacer Esto que está acá Espera un momentito Voy a quitar para que pueda ver Este colgante Algo más fácil Bueno, no es tan fácil Pero bueno ¿Lo pueden ver? No creo que se pueda ver bien Pero bueno Ahí está, ahí está acá ¿Pueden verlo? Sí Esto es lo que vamos a hacer Para ir a la madre Un colgante Aquí le van a poner O sea, van a poner Sus fotos de ustedes Y las fotos de su mamá ¿Ya? A ella ¿Ya? ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, ya lo vamos a ver ¿Ya? Si tú lo has dicho Rodrigo Más Bueno Necesitamos Cartón Coja de color Un cartón No sé Puede ser una pizza Un cartón de pizza ¿No? Si lo quieres Y esta Una especie De cinta ¿No? El único El único gasto Y que vayan ahorrando Vayan ahorrando Su platita O vayan pidiendo A su papá Papá Necesito Un Adelanto de mi propina Para la manualidad Pues de la madre Y yo te pagaré Ya cuando te haga Tu manualidad Así le dices ¿Ya? Porque vamos ¿Ya? Creo que si eres Un colgante Para la madre Y sacar tu foto Y la foto De tu mamá O si quieres Puedes poner Al medio La foto De tu familia Y aquí lo puedes Decorar Y lo desees Esto ya está Su creatividad Pero esto es lo que Vamos a hacer Para la madre Chicos ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Algún comentario? Estamos listos Y puede También Yo le voy a dar Los materiales El día Viernes La mañana Porque esto Lo vamos a hacer Vamos a A coger La hora De tutoría Para hacer Esto ¿Ya? Como todavía Estamos En la madre Se va a celebrar El 7 A ver Este es el otro sábado Tenemos Yo voy a dar Los materiales El día Viernes Arte Creo que Arte Ya saben Que son dibujos Ahí yo no les puedo ayudar Yo les voy a ayudar En esto Que está aquí Que también es de arte Aquí sí Yo les voy a ayudar Esto lo van a hacer conmigo ¿Ya? Lo van a hacer En una tutoría ¿Ya? Por eso Mañana Mañana Yo les voy a Yo les voy a dar Este Los materiales ¿Ya? Y las indicaciones Para que ustedes Más o menos El día sábado Lo vayan trabajando Más o menos Es Los moldes Más que todo ¿Ya? Ustedes tienen que hacerse Un molde De corazón ¿Ya? Grande Pero ese El ajo Tiene que ser Tamaño Carne ¿O? Ah bueno Depende de que Tamaño Tu corazón Pues Tengo también Tienes que ver ¿Ya? Ustedes más o menos Vayan buscándose Por internet Por ejemplo Acá Yo voy a Voy a poner Lo siguiente ¿Ya? A ver Voy a poner acá Voy a poner acá Molde De corazón ¿Ya? Voy a poner Molde De corazón ¿Ya? Y de aquí Me sale ¿No? De aquí me sale Mi molde ¿No? Yo lo voy a copiar Y Eh ¿Ya? Poco en internet ¿No? Y lo único Que voy a hacer Es Eh En una hoja On Puede ser esta Puede ser virtual ¿Ya? En una hoja On Voy a Otra hoja On Pego el modelo ¿No? Espera un momento Todo está Acá Cogí la imagen ¿No? Ya Pego la imagen Pego de mi imagen Ya ¿No? Ustedes saben computación Puedes decir ¿Ya? ¿No? Que lo agrandan ¿No? Lo agrandan Un momento Listo La imagen Lo agrandan ¿No? Ah Lo agrandan Usted Lo agrandan Lo agrandan Lo agrandan Lo agrandan Ya está Lo mueven ¿No? Y ya está Lo agrandan ¿No? Yo te recomiendo Que de repente Lo puedes hacer así Grande O si no Lo puedes hacer Echado También ¿No? Te vas a hacer Diseño ¿Para cuándo es Profesor? Esto es para El El viernes 30 ¿No? Por eso Lo hacemos En tutoría Por eso Yo de mañana Les doy Los materiales Para que Vayan apuntando ¿Ya? El lunes Si toca Tutoría Lo hacemos ¿No? Aquí nomás Te vas a A Esta Disposición Echa la hoja ¿No? Y le das Tamaño Pues Tamaño De tu hoja ¿No? Si quieres Lo puedes hacer Más grande El tamaño De tu hojita ¿Ya? Lo imprimes ¿No? Y ahí Trabajamos El borde ¿Ya? Trabajamos Esto que está Ya tienes El borde ¿No? Y Luego Cortas Pequeños Corazones Pues Con este mismo Molde Que tú tienes ¿No? Lo achicas Igual ¿Ya? Lo achicas Y ya pues Lo cortas En la La gasolina ¿Ya? Nada más ¿Ya? Hay preguntas Desde aquí Ya que te voy a dar Las indicaciones No te preocupes Si no has entendido ¿Ya? Pero tienen que preguntar ¿Entendieron Sí o no? No me dicen Nada pues Sí Ojalá Pues Ojalá Que hayan Entendido Todos Es nota De arte Es manualidad ¿Ya? Entonces eso Mañana yo le voy a dar Este Los materiales Mañana que nos toque geografía ¿Ya? Si le doy Sus materiales Se los paso Por el chat Del Zoom ¿No? O mejor ya Voy a colocar Los materiales Eh En el Face ¿Ya? El Face Está activo Por si acaso ¿Ah? El Face Está activo Voy a compartir La pantalla No Tú puedes Si quieres Eh Ver el Face O en el grupo Del Face También lo puedo poner ¿Ya? Profesor Entremos a la siguiente hora Y ya va a acabar Sí, sí, sí La siguiente hora Para hacer el refuerzo Y tomar la práctica ¿Ya? Pero en el Face En el Acá Lo voy a publicar ¿Ya? Los materiales Y todo esto Es en el grupo Para que los demás No puedan verlo Que no los copien Vamos a ver Ya Pero así va a ser Pues chicos ¿Ya? Atenso mañana No pueden Faltar Entonces ya Vamos a Nos salimos Y volvemos Con el otro Con las Con las Y prácticas Vamos a ver acá Vamos a ver Vamos a ver Para esto